Recuerdos del fútbol El que quizás cometiera un error, algún desajuste lo podía perder Siento que nosotros no llegábamos claros en esos últimos minutos Pero Pereira tampoco, aunque refrescó su ataque y tuvo hombres frescos En una jugada, en una acción puntual llegan con claridad y convierten el gol que hace la diferencia en el juego Sabemos lo preparado que Kevin está para asumir en cualquier momento el arco nacional Hoy sabemos la oportunidad que tuvo al frente Creemos que hizo un muy buen juego más allá de los goles y la derrota Y entendíamos que para lo que viene hoy iba a ser muy importante para él El grupo le dio el respaldo necesario, creemos muchísimo en él, en la calidad de portero que es, en el futuro que tiene Y sabemos que nos va a dar muchas alegrías Profesor, ¿cómo analiza la línea de defensores centrales hoy? No, yo creo que en el juego defensivamente se complementaron bien Realmente hicieron un trabajo defensivo cuando Pereira tuvo el balón Donde hubo buenos complementos, donde hubo buenas coberturas Como lo dijo Gerson, situaciones puntuales de juego no nos permiten llevarnos con un resultado mejor Pero estoy tranquilo, son situaciones que considero podemos corregir Con trabajo, con tranquilidad y con mucha humildad Profesor, ¿cuál es el proceder con Jason Perea tras los dos errores de hoy? ¿Darle partidos para que gane confianza o probar con otro central mientras Perea mejora en ese aspecto? No, para nada, nosotros Jason es uno de los tres jugadores que más minutos ha jugado en esta temporada Se ha convertido en un líder importantísimo de nuestro equipo Y por ente de nuestra defensa Ha hecho grandes compromisos donde el equipo ha sacado el arco en cero Es un ejemplo dentro y fuera de la cancha para todos nosotros Y confiamos mucho en él Sabemos que hoy seguramente por acciones de partido no la está pasando bien Pero confiamos en su capacidad, en su calidad Y tiene todo el respaldo no solamente de nosotros sino también de sus compañeros Recuerdos de fútbol ¡Gracias! ¡Gracias! 殺 �